¿Qué significa mi pelo para mí? Significa mi cultura, mi raza, mi color. Como lo decía en el video anterior, me siento diferente y es como más de reconocerme como mujer afro. Me permite reconocer mi identidad, mi raza, mi color, mi cultura y aparte de eso me hace sentir empoderada como una mujer afro. Entonces eso es lo que siento con mi pelo cuando lo lloro así.